Este es el llanto de uno de los familiares que perdió a tres integrantes de su familia en el barrio El Tránsito del municipio del Congo en Santa Ana. Según informaron las autoridades, las tres personas quedaron soterradas luego que un muro de la casa donde vivía colapsara por las lluvias registradas la noche del pasado domingo 27 de octubre y parte de la madrugada de lunes 28. Los familiares son José Edgardo Medina Madrid de 24 años y Lilian Paola Maravilla Aguilar de 17. Ambos eran pareja y habían procreado a Elías Guillermo Medina Aguilar de tan solo ocho meses de nacido. Los cuerpos de las tres víctimas fueron sacados por miembros de Comando de Salvamento, quienes tuvieron que esperar que llegara la Policía Nacional Civil para realizar el rescate. Con imágenes de Jonathan Funes y Juan Carlos Barahona, este es un informe para laprensagráfica.com. Gracias. Gracias.